Y el primer delegado directo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias al XII Congreso de la UJTC fue seleccionado en la Brigada de la Frontera, Orden Antonio Maceo. Veamos. Jornada cargada de emociones, invaden a Joana Torres Pérez, soldado de la Brigada de la Frontera, Orden Antonio Maceo. La joven recibe varios reconocimientos y el sentir de sus compañeros al ser elegida primer delegado directo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias al XII Congreso de la UJTC. Pienso que este será un espacio muy ameno para debatir acerca de las problemáticas de la juventud en la actualidad y que se pueden compartir experiencias que nos ayuden a tomar distintas soluciones concretas. El miembro del Comité Central y jefe de la Dirección Política de la FARC, General de División Víctor Rojo Ramos y el miembro del Buró Nacional de la UJTC, Gilberto González, presidieron el acto. Junto a otros oficiales y fundadores de la Brigada de la Frontera. Jóvenes rebeldes, mambises del siglo XXI, continúen marcados por la entrega y el sacrificio en defensa de la patria y sus conquistas. Fue el mensaje que irradió la jornada en el Alto Oriente Cubano.